esta es la voz de tu vida el podcast de doblaje y locución a nuestro polifacético invitado de hoy a la voz de tu vida podríamos definirlo de muchas formas es actor pero también es músico y además es uno de los mayores coleccionistas y expertos del mundo de tintín el joven reportero belga a quien acabó poniendo voz en la versión de 1991 y cuyo doblaje además dirigió asimismo cuenta en su haber con varios ensayos escritos entre los que se encuentra un estudio del propio tintín considerado de hecho una de las mejores síntesis escritas sobre el trabajo narrativo y estético del maestro belga tengo el placer de saludar a mi buen amigo juan dors muy buenas qué tal buenas tardes pedro muy bien bueno lo primero de todo quién es juan dors pues es muy difícil contestar a eso soy una persona inquieta que me he preocupado toda la vida de la comunicación y del y del arte por llamarlo así no entonces bueno pues he pertenecido y pertenezco a una familia que no solamente digamos practica las artes sobre todo las artes literarias y las artes plásticas sino que además pues somos somos herederos no era una manera en la sangre llevamos por mi abuelo eugenio 2 escritor filósofo y crítico de arte llevamos un poco esa inquietud yo focalice enseguida desde niño mi inquietud fundamentalmente buena parte de describir que escrito toda la vida no mis inquietudes fueron musicales y actorales en un momento dado me di cuenta de la importancia que es un hombre solo que sea un hombre orquesta de alguna manera sí entonces me las agenteé para con mi único voz poder hacer distintos personajes e incluso distintos instrumentos musicales con la voz ya estaba la música y ya estaba la interpretación yo lo primero que hice fue pedirle a los reyes magos un set de marionetas y les daba vida les daba vida yo recuerdo una asistenta que tuvo mi madre que decía pero bueno este este juan me parece una niña con sus muñecas y tal y mi madre le explicaba no pero es que juan les da vida les da vida y y crea un universo en torno ahí entonces qué pasó que para mí la radio fue la gran formación la gran formación de mi vida porque en gran parte porque aunque yo pertenezco ya a una generación o sea yo nací el mismo año que llegó la televisión a españa en 1957 en diciembre en mi casa estaba prohibida la televisión entonces bueno pues todos los seriales que entonces estaban doblados en guachindango y tal los tenía que ver estrangis yéndome a casa de un vecino o aprovechando el verano que ahí sí que estaba menos vetada la televisión en las vacaciones llegó un momento en que esa escuela de radio los radioteatros de de radio nacional de españa los seriales de la cadena ser etcétera etcétera pues iban llenando mi espíritu y mi imaginación llegó un momento en que naturalmente yo como buen aficionado al cine pues iba mucho al cine y íbamos entonces existían a lo mejor que por siete pesetas podías ir a las sesiones de sesión continua ponían dos programas de 4 a 6 de la tarde tal película de 6 a 8 tal otra y luego si te había gustado mucho la primera pues volvías a ver la primera sesión el primer programa con lo cual estaba de 4 a 10 de la noche en el cine y entonces empecé a fijarme en los doblajes maravillosos sobre todo en la escuela que yo llamo de barcelona esas películas que se hacían sobre todo en un estudio maravilloso que se llamaba la voz de españa entonces pues bueno pues yo recuerdo quedarme impresionadísimo de los sobre todo de los musicales porque todos se doblaban las canciones entonces yo recuerdo pues hay varias películas musicales que me dejaron completamente impresionado o sea pues yo que sé desde sonrisas y y yo creo que todas estas eran de la voz de españa creo o por lo menos la mayor parte entonces digamos que ni mi estilo interpretativo yo creo que está más marcado por barcelona que por que por madrid y entonces llegó un momento en que yo me ponía a imitar las voces de gerry louis por ejemplo era una persona que tenía gran ductilidad para trabajar la voz ya desde la pubertad y entonces pues me ponía me ponía a imitar no a los actores sino a los dobladores principalmente de barcelona que habían hecho esos trabajos espléndidos y maravillosos entonces yo al principio dirigí mi camino esto te estoy hablando de pues no sé qué año podía ser a lo mejor el 83 84 me dirigía a la radio yo en ese momento aunque me encantaba el doblaje pero mi primera conexión fue la radio entonces me dirigía a radio cadena entonces existía radio cadena era como una especie de si no recuerdo mal una especie de filial de de la parte de radio peninsular radio nacional y ahí pues hablé con matilla es uno de los grandes directores que ha tenido la radio y y casi le convencí porque de hecho grabé una maqueta un programa que era con entrevistas con la gente que hacía yo pero empezaba siempre con un con un dramático en el cual yo interpretaba a todos los personajes y eso musicado y el curso yo me traje mis discos de casa y él puso a mi disposición toda esa parafernalia de la radio para grabar una maqueta pero esta maqueta se consideró que era demasiado no sé si estábamos ya fuera de época o estábamos antes claro no sé si llegábamos tarde o llegábamos demasiado temprano pero bueno él hizo la prueba y conmigo y al final pues yo me fui olvidando de la radio porque esto nos salió adelante y entonces llegó el momento en que yo tenía que ponerme a trabajar y ganarme la vida yo seguía estudiando porque un poco un eterno estudiante no llegué a terminar mi carrera de filología pero tenía que buscarme la vida y entonces qué pasó pues como cuento en mi web como cuento en mi web descubrí que la radio es lo que más se parece en el fondo al doblaje porque realmente lo que tienes que hacer es un audio el resto del trabajo ya está hecho por otro actor eso por un lado y por otro lado descubrí que yo no quería ir todos los días a una oficina a trabajar sino que lo que quería era seguir jugando con mis marionetas y entonces pues habiendo tenido un poco porque en mi familia hay varios actores y directores de teatro etcétera etcétera hice también algo de algo de teatro pero ya digo que mi formación fue la fue la radio fundamentalmente y he tenido familia muy ligada y sigo teniéndola al teatro sobre todo al teatro claro con con todo esto que me dices de que ya desde muy niño muy niño ya le dabas vida a las marionetas tú eres actor desde antes de ser consciente de lo que era ser actor probablemente claro sí 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 muy probablemente cuando yo era pequeño aparte de jugar con las marionetas pues yo a mis hermanos les les leía los tintines con diferentes voces incluso haciendo la banda sonora cantando la banda sonora que yo me imaginaba en directo y por otro lado hacía lo que yo llamaba películas o sea íbamos corriendo con mis hermanos pequeños por toda la casa era muy grande íbamos haciendo lo que era una película no sé que yo era el protagonista y mis hermanos y contribuían pero de alguna manera todo eso no era consciente en mí sabes yo no quería ser actor lo que quería era jugar claro y entonces me di cuenta de que en el doblaje el doblaje podía ser una forma de hacer radioteatro y una forma de seguir jugando y seguir jugando y no enfrentarme a otro tipo de trabajo para el que yo estoy capacitado bueno y cómo son esos inicios como como actor tus primeros pasos en la profesión bueno fue un poquito de espacio me costó un poco mi primera convocatoria fue en el año 85 y me fui a un estudio donde estaban dirigiendo fernando mateo y maripecas y entonces pues bueno creo que ni siquiera me hicieron prueba sino que me maripe me puso ya directamente un par de takes en unos dibujos animados donde por cierto conocí a eduardo moreno que todavía entonces hacía jovencitos eduardo moreno en el año 85 bueno el caso es que fui allí y hice esa prueba y a partir de ahí me llamaron todo esto durante el año 85 pero muy poco total en el 86 empecé a trabajar un poco en varios estudios más o menos casi todos casi todos unos con mucha más frecuencia que en otros pero recuerdo con mucha simpatía sobre todo la época de exa el exa antiguo que estaba en el parque del conde orgaz y bueno estaba todas esas esos maestros que ya conocemos a mí me llamaba sobre todo pepe martínez blanco era un director asiduo asiduo de exa no y medio muchas muchas oportunidades pues luego también fui un poco más a todos los estudios que había entonces no telson rexon etcétera y por supuesto sincronía no donde enseguida pues eso conocía alfonso laguna yo creo que fue el primero que conocí en sincronía roberto cuenca etcétera etcétera creo que ramiro de maestu me fue presentado por félix acaso que fue muy gracioso porque me dijo el nieto de eugenio dors el nieto de ramiro de maestu fue muy graciosa la presentación de todas maneras ramiro no me llamó jamás en esa primera etapa vale entonces los demás si se portaron bien sobre todo alfonso laguna se portó bastante bien conmigo y me dio bastantes oportunidades y llegó un momento en el en el 89 que era una época en la que ya se había creado a doma y parecía que había mucho trabajo entonces yo recuerdo creo que fue en terminación que yo comuniqué que me quería contratar en sincronía porque me parecía una buena escuela en aquel momento estaban contratados a chialdeger vicky angulo eduardo gutiérrez y aparte de arfonso laguna claro y en fin que me parecía una buena una buena escuela yo a guti lo conocí en cine arte cuando todavía no se había contratado fuimos a doblar un capítulo de la serie hotel y yo creo que poco después de eso él se contrató enseguida en sincronía y yo en cambio tarde como un año y medio o dos en contratar cuando yo comuniqué estaba comentando cuando yo comuniqué esto en tecnizón me dijeron pero hombre como en este momento te vas a contratar si hay mucho trabajo y sabes que te llamamos aquí en tecnizón recuerdo que fue alfredo cernuda porque alfredo cernuda estaba entonces en producción de tecnizón como así como de segundo de a bordo estaba jesús caruda que luego fue el jefe de producción de habaira y me decían que como me contrataban pero el caso es que yo pues eso que me había echado novia en fin que mi padre me había alquilado una casa suya con precios simbólicos y tal necesitaba necesitaba dinero y entonces nada pues dije bueno mira me voy a perder otras cosas voy a perder otras cosas y me estoy abriendo camino por un lado y cerrándome lo por otro pero pero me pareció interesante por lo menos durante un tiempo durante un tiempo que al final fueron siete años los que estuve claro y qué recuerdos tienes de aquella etapa de tu vida porque sí que es cierto que sincronía es uno de los estudios más míticos de en españa no pues sí yo sabéis que es sincronía proviene de sevilla films y eso era un estudio con muchísima solera y donde habían en su momento estuvieron contratados pero grandes grandes figuras grandes figuras del doblaje contratados en sevilla films y a mí lo que sincronía digamos que podía pasar de todo en sincronía sincronía en un estudio muy simpático yo que sé por ejemplo estaba dirigiendo no en mi época pero sí en una época un poquito anterior a la mía estaba dirigiendo a lo mejor joaquín escola el padre de paloma escola y decía a ver me he perdido mañana a todo el mundo a las 8 de la mañana y ese tipo de cosas no o técnicos que se quedaban dormidos anécdotas divertidas tiene que haber también del bar de sincronía en aquella época en la que los estudios tenían bar ah bueno sí claro si en general de los estudios tenían bar por lo menos los grandes tenían bar y anécdotas pues hay muchísimas bueno supongo que pachi en su libro pues contará cosas del bar de clemente y ana pero de verdad que era 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 muy gracioso sincronía pero hay una cosa que eso era maravillosa en sincronía y yo creo o sea es el único estudio que yo creo que jamás ha tenido una lista negra por allí pasaron todos todo el mundo los que empezaban no los clásicos claro estoy hablando de una época que en fin que él que el vídeo era reciente y que había mucho trabajo para todo el mundo pero pero digamos que ellos no tenían o sea el director era el que mandaba sabes el director hacía un reparto y habitualmente ese reparto no se discutía entonces pues la gente lo que quería era trabajar con todo el mundo trabajar con todo el mundo no trabajar con unos privilegiados sino trabajar con todo el mundo entonces por allí pasaron de todo de todo gente que era sobre todo de teatro gente que era sobre todo de cine de imagen y luego ya por supuesto los especializados en doblaje hablando de bueno de la etapa de sincronía estuviste siete años contratado verdad si no me si no me equivoco si estuve siete años contratado en principio salvo error por mi parte desde 1989 así como no sé abril o mayo un poquito antes del verano me contraté y y y luego pues desaparecí con el estudio que ya no ya no se llamaba sincronía se llamaba dad in hispania y yo y yo juraría que fue en el año 1990 entonces bueno pues en sincronía a partir de del año 91 creo que fue empecé a dirigir esporádicamente dirigí algunas series japonesas que no quería dirigir nadie y de dibujos animados y y bueno pues así poquito a poco fui entrando en la en la dirección no y bueno pues de repente ocurrió una cosa mágica y es que pude unirme mi mi principal afición que era un team con el trabajo profesional de todos los días esto llegó a canal plus y puede decirse que el principal estudio de hermanos canal plus trabajaba con todos los estudios de madrid pero con el que más colaboraba a canal blues era con sincronía entonces el director de canal plus que nos hiciera juan cueto o quien era le enviamos una última página del país del año 88 ya sabes que la empresa canal plus está estaba ligada en aquella época íntimamente con el país sí claro entonces pues eso se le envió ese artículo en donde se me se me entrevistaba pero no en forma de entrevista sino como diciendo juan dice sabes juan no sé qué ese tipo de cosas entrevista indirecta y entonces pues ahí aparecía como un auténtico especialista en tintín y entonces ese ese trabajo cayó en mis manos y yo pues modestamente creo que fue aceptado estamos de acuerdo y a partir de ahí luego ya pues canal plus me dio unas cuantas cosillas para dirigir pero bueno el otro día es que estuve escuchando la puedes comprobar estuve escuchando la entrevista con mi querida amiga y compañera holga del asco y contaba el tema de la de las traducciones de lo importante que son las traducciones y bueno pues eso que el tema tintín realmente tuve muy mala suerte porque realmente eso no estaba por otro lado fue un gran beneficio para mí porque vamos rehice absolutamente el script que no era script y además consultaba los scripts originales que venían varias opciones por ejemplo pues en el cabello de las pinzas de oro con el inspector este japonés pues había varias opciones entre yo yo elegía las que eran más puristas con los álbumes de lo que me preocupó fue respetar el espíritu de 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 tintín y bueno incluso consultaba los un diccionario de tacos el capitán haddock para que los tacos fueran lo más variados posibles me documenté bastante pero vamos que hubo que rehacer todos los tintines cosa que me sea todos los guiones todas las traducciones y por supuesto tuve toda la libertad del mundo también incluso en variar el script original cuando me hacía falta fantástico bueno pues aprovechando que estamos hablando de las aventuras de tintín para sorpresa de todos los amantes del doblaje en general tenemos con nosotros a josé ángel juanes muy buenas yo no soy josé ángel juanes yo soy el capitán haddock capitán muy buenas capitán haddock qué emoción encontrarle después de tantos años capitán bueno es extraordinario josé ángel los buenos amigos siempre los buenos amigos siempre se reencontrándose rayos y centellas oye con mil millones de machimosos que placer encontrarte josé ángel porque además es que desgraciadamente desgraciadamente prácticamente no hemos coincidido en estos años no digo después de terminar tintín pero sí durante mucho tiempo no hemos coincidido bueno yo he estado estado me cogí un año sabático sabes sí sí ya llevo 17 años de año sabático está bien no está bien está muy bien está muy bien ojalá todos pudiéramos hacerlo así otros le llaman jubilación no vamos a escuchar una cosita a ver qué recuerdos os trae quién es usted alguien a quien han embarcado a la fuerza en este maldito barco maldito barco maldito barco sepa que soy el capitán y que puedo hacer que le pongan grilletes gracias acabo de liberarme de ellos ya he pasado bastante tiempo en sus bodegas llenas de opio opio en mis bodegas es que no lo sabe pero que se ha creído soy un hombre honrado bien ha podido hacerme esto su querido contramaestre alan por ejemplo no diga tonterías alan es un buen marino es leal sacrificado y generoso con el whisky no bueno pues este es uno de los primeros takes en los que josé ángel y juan coincidieron en la serie las aventuras de tintín que recuerdos tenéis de estos momentos o de las jornadas de doblaje de la serie bueno ahora os contará josé ángel que su opinión es mucho más importante que la mía puesto que la mía está mediatizada pues yo fui el director y el adaptador no para mí fue extraordinario extraordinario encontrarme con un josé ángel pues bueno que al principio venía dispuesto como hacer unos dibujos animados y yo le dije no josé ángel vas a hacer un personaje como si fuera tu tu vecino como si fueras tú mismo no y entonces pues bueno pues eso creo que fue extraordinario y él de alguna manera empezó también como yo a idolatrar a tintín y arge que por cierto josé ángel hizo un documental sobre el je pero no sé si él se acuerda no ya de esas ya mira en tantos documentales ya no me acuerdo de no me acuerdo de todos oye y volviendo a la pregunta josé ángel para no dejar nada en el tintero y por alusiones qué significó para ti participar en esta serie pues lo primero una sorpresa porque yo no he sido poco aficionado a los cómics pues era aficionado cuando era niño pues leía al gaza del antifaz y roberto al casa y pedrín y a zangas bélicas y esas cosas pero claro te estoy hablando de la prehistoria no y nunca había sido precisamente muy muy aficionado a tintín algo había visto y cuando empecé el doblaje con con juan de repente me descubrió un mundo nuevo claro porque es que ahora que no los oye juan juan 2 sabe de tintín más que nadie yo te diría que juan 2 estoy convencido que sabe de tintín mucho más que el je porque el je se quedó cuando con tintín cuando él se murió cuando el je se murió pero es que después tintín ha seguido vivo y eso que el je no llegó a conocer juan lo domina a la perfección yo me encontré con aquel señor que decía cosas el capitán jado que decía cosas extrañas como bachibozuk y cosas por el estilo pero claro me sorprendió que juan me dijera no no es que mira según el diccionario de palabrotas de jado y es que no había entonces me puso en contacto con el personaje y el personaje me fascinó porque es un magnífico cascarrabias pero es muy vulnerable tiene una ternura enorme en la relación con tintín es buenísima y luego aparte de eso es un alma un alma muy sensible el capitán jado en cuanto le pasa cualquier cosa pues es que se viene abajo y es que se le saltan las lágrimas entonces ese esa distonía entre entre el logro y el corazón sensible era lo más divertido de doblar al capitán jado que yo lo pasé muy muy bien haciendo aquella serie y disfrutó y desde aquel momento me hice aficionado no me hice tintinólogo porque eso ya tiene ya tiene título no pero sí sí me lo disfruté mucho en aquella serie yo recuerdo que fui a tu casa dos o tres veces que te iba llevando las grabaciones que eran muy malas como se puede uno imaginar pero luego sé que tú por tu cuenta te compraste los dvd ya en mejor estado sí 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 no en una colección completa y la ahí la tengo hay una cosa además extraordinaria claro lógicamente si tú hubieras conocido los originales de los álbumes no de berger pues realmente te hubieras encontrado con un capitán jado que extraordinario mejor que el de las de la serie por supuesto mejor que el de la serie de elipse que es como se llamaba la productora y el capitán jado bueno por esto de que nos domina desde los años 80 90 de lo políticamente correcto etcétera etcétera le hicieron perder una serie de leitmotivs como es la de la borrachera el del whisky y tal y yo lo intenté dentro de que claro lógicamente una imagen tú no la puedes traicionar pero intenté en el guión y es una 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 labor leonina no de 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 adaptación e intenté que el capitán volviera un poco a su gusto por el whisky en estas adaptaciones yo quisiera pedro porque sé que lo vamos a tener que dejar ya enseguida pero quisiera hacer una alusión a las personas fallecidas de esta serie que por desgracia son muchas eduardo moreno tornasol maría romero castafiore rafael de penagos carreidas pedro semson néstor francis dumont varios pablo jiménez ciclón y saccarín aníbal vela paco piquer y rafael romero marchen hicieron de rastapópulos paco arenzana señor bang charly romero marchen ramón bada y coronel jorgen joaquín escola ritz gewell y los hermanos alambique arturo lópez doctor miller y colonel spon's julio núñez profesor calis claudio rodríguez el jeque va peler miller y volwinkel banquero teófilo martínez bergamot un saludo a todos ellos estén donde estén que seguro que están en el cielo bueno pues juan jose ángel vaya desde este pequeño espacio que ocupamos nuestro más sincero reconocimiento a todos aquellos profesionales que nos dejaron que se merecían el respeto a la admiración y el cariño de todos los compañeros estamos de acuerdo oye jose ángel volviendo a la serie cómo era ser dirigido por juan él era minucioso y lo sigue siendo detallista tenía muy claro en la cabeza lo que lo que había que hacer ahí no me atrevo a decir que el que juan haya sido una reencarnación de tintín o algo así pero vamos que hay ahí hay un contubernio entre los dos muy y verdaderamente lo que decía lo tenía todo el peso y toda la razón claro entonces era una gran ayuda que te orientaba muy bien y fue un director muy muy placentero trabajar con él yo lo que sí puedo decirte jose ángel a lo que me acaba de decir que te agradezco infinitamente lo que sí puedo decirte no sé si es cierto lo que dices pero sí puedo decirte que dirigir tintín a tu lado y junto a otros maestros como especialmente eduardo moreno pues me provocó una mezcla de placer infinito y de sufrimiento porque claro yo lo que pretendía era sobre todo ser fiel al espíritu de 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 lo original y claro lógicamente los scripts que me llegaban que prácticamente tuve que traducir porque me venía con unas con unas traducciones insectas insectas literales pues lo que sí puedo decirte es que sufrí porque quería encontrar una coherencia como igual que encontraba en los álbumes del je una verosimilitud que no siempre podía solucionar no eso por un lado y por otro lado digamos que que había y quería también por otro lado hacer un recuerdo a las traducciones que en fin con todos los defectos del mundo las traducciones españolas de los álbumes de conchita cendrera de editorial juventud con todos los fallos del mundo que tenían pues quería también de alguna manera ser fiel y por otro lado como tú decías muy bien consultar mi diccionario del capitán haddock de insultos etcétera etcétera complementarlo y acercarme también al francés no al original en francés oye juan ya que tenemos aquí a jose ángel cuéntanos en qué momento piensas en él para que sea la voz del capitán haddock bueno vamos a ver yo cuando cuando hice el casting bueno que tuve la suerte de de hacer todos los castings de todos los capítulos yo otra cosa es que me respetará luego sincronía de respetar a todos los los en general me respetaron vale lo que ocurre es que determinados personajes cuando tenían solo dos o tres seis porque participaban solo en los resumenes del capítulo anterior pues me sugerían más que nada me ordenaban que los hiciera un contratado pero vamos cuando yo tuve la suerte en general de que se respetaron mis repartos como como es habitual por otro lado y bueno pues yo puse dos nombres o sea el ser honesto y puse dos nombres para el capitán jalón josé ángel que era la voz que yo soñaba y cordero josé maría cordero porque porque había doblado el capitán jalón en un largometraje pero luego inmediatamente me decidí por josé ángel porque yo quería apostar quería apostar por josé ángel sabes tenía como una especie de ilusión de apostar por josé ángel porque yo sabía que josé ángel no era exactamente una voz de documental sino que era un actor y que josé ángel era realmente el capitán jalón que yo había soñado pues josé ángel juan la verdad es que por mi parte solo puedo sentir privilegio al haber estado presente en una charla tan tan bonita y emotiva muchas gracias gracias a ti no sé si queréis añadir algo más josé ángel no nada 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 darle un abrazo a juan que hace mucho tiempo ciertamente que no nos vemos y bueno pues ya lo remediaremos en su museo de tintín el capitán jalón naturalmente se tomará un whisky lo mismo digo y eso sobre todo reivindicar la emoción reivindicar la emoción que además bueno pues a nosotros aunque hayamos compartido tantas horas de atril en el fondo lo que nos une es es la voz entonces bueno pues aunque sea a través de un teléfono es es una maravilla es una maravilla volver a estar con mi querido capitán haddock y con mi querido arriba y abajo etcétera 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 a los dos muchísimas gracias por estar bueno pues juan terminada la intervención de josé ángel cuéntanos qué hiciste entiendo que las aventuras de tintín es tu obra maestra pero cuéntanos qué proyectos dirigiste o dónde te inmiscuiste a posteriori la verdad es que yo de los recuerdos más bonitos que tengo de mi vida están precisamente relacionados con la serie elipse y con mi libro he recibido muchas cartas muchos correos electrónicos muchos saludos de personas que vienen a saludarme precisamente por el recuerdo de de tintín de la serie y por él y por mi libro entonces lo considero un verdadero privilegio es uno de esos regalos que te da la vida después en sincronía he tenido algunos otros regalos digamos muy de pasada un doblaje que fue bastante revolucionario era era la época en que todavía no estaba tan instalado el asunto de lo políticamente correcto en en españa pero que ya en eeuu por supuesto se hablaba de lo políticamente correcto y stack man no una serie de dibujos que incluso se censuraron dos capítulos porque claro canal plus tuvo la mala idea de dirlos en el mismo horario que tintín horario infantil y se tuvieron que poner de madrugada esa serie hablando volviendo al tema de las traducciones recuerdas que te comentado antes que la traducción de tintín era infecta que hubo que empezar desde cero en este caso tuve la suerte de colaborar con con un traductor que se llamada sol de vila que es maravilloso era una serie underground cultural que fue fantástico y que pero que me dio un trabajo de porque claro aunque la traducción estaba fenomenal y el traductor con el que incluso tuve trato personal y estuve en su casa varias veces y a veces no por temas de doblaje o sea que era un amigo realmente pues su traducción era impecable pero claro había que adaptar todo esto a una velocidad increíble diálogos super largos y en fines o sea que tuve que contratar a gente realmente que se las sabía todas sabes que era capaz de decir parrafadas a toda velocidad y encima como el español es siempre más largo que el inglés pues bueno en fin que era un poco para mí me decía recuerdo antes hablábamos de la mujer de clemente el del bar que me decía juan tú eres un gran director pero los actores se quejan mucho porque les metes más texto todavía que en el que en el que en el original ayana me parece se llamaba ana ayana así si yo te contara o sea es que bueno en fin que en fin que el trabajo porque una cosa que yo antes no te contado pedro que ha sido un poco uno de mis sufrimientos en el doblaje es que digamos yo igual que mi escuela formativa fue un poco la escuela de barcelona como os he contado a través de la voz de españa y todo esto también mi forma de trabajar yo creo que es un poco más catalana no sé si será por mi sangre de origen porque lo digo porque en fin en barcelona tienen un director artístico del estudio tienen ayudante de dirección y de alguna manera interviene el director interviene en todos los procesos y eso ha sido un poco mi ruina o sea mi ruina ha sido intervenir en todos los procesos desde la traducción a la adaptación a la mezcla de sonido que yo me he tragado muchas mezclas cuando estaba más o menos prohibido y cuando además los técnicos de sincronía pues eran un poco como el segundo poder por decirlo así no de sincronía y tal pues esto eso es un poco el calvario que yo sufrí y bueno por el que también he pagado las consecuencias yo incluso pues he llegado a hablar con los clientes cosa que es algo que no está permitido en principio sabes en fin darkman existía mucho trabajo de no solamente hacer una traducción impecable como tuve sino una adaptación para adaptarlo digamos a la mentalidad español fue precursora y yo creo que incluso fue más atrevida y más cultural que otros ejemplos que se me ocurren pues tipo los simpson que ya habían empezado a funcionar antes que darkman y que padre de familia no digamos que llegó después no son el trabajo de adaptación era inmenso inmenso y estoy muy satisfecho y tuve la colaboración pues de actores estupendos sobre todo en ese sentido que yo llamo a lo eduardo joder no sé qué decir que se lo sabe todo y que sabe hablar deprisa y que sabe trampear trampear al máximo o sea hacer trampas pero trampas bonitas no trampas viciosas como como hacemos otros a veces entonces pues eso fue maravilloso y ya por último destacar como uno de mis últimos trabajos de contratado destacar santo buguito aunque era una serie de insectos más o menos en un pueblo imaginario mexicano y sobre todo por el tema musical sabes disfruté muchísimo llamé a miguel ángel varela para que me ayudara musicalmente y dirigía adapté las canciones y fue una serie fabulosa que por cierto parte del equipo era el mismo que hacía darkman sabes bueno en downman tuvimos la suerte de tener la banda sonora de zapa que es un músico extraordinario y y aquí pues hicieron unas canciones así digamos a lo a lo mexicano a lo latino a lo hawaiano a lo flamenco incluso aproximaciones pero muy muy bien hechas y la verdad es que las canciones estuvieron muy bien cantadas recuerdo que llamé a una a una cantante de flamenco que hacía doblaje también de vez en cuando que era rosita ferrer catalana pero pero muy especializada en flamenco y bueno pues eso que fue maravilloso luego seguí buscándome un poco la vida por libre porque claro en el 96 si no recuerdo mal sincronía desapareció y en fin pues volví a mi vida ya freelance y pues estuve sobre todo fundamentalmente porque no sé si fue una equivocación por mi parte pero yo me centré sobre todo en abaira que era un estudio que me gustaba mucho y en fin pues yo rechazaba recuerdo que rechazaba otras otras convocatorias por trabajar con abaira entonces allí trabajé sobre todo mucho y vemos a olga velasco otra vez trabajé sobre todo mucho con antonio villar en una primera etapa desde luego se portó muy bien vamos yo le correspondí llamándole para que fuera el narrador de mi audiodrama canción de navidad que lo narró antonio villar en fin el audio drama es algo que también me maravilla y que me vuelve a recordar otra vez al teatro del que hablábamos al principio de radio nacional y entonces y luego también quiero hacer un homenaje por con esto del radioteatro adaptado a las nuevas tecnologías quiero hacer un homenaje a alfonso laguna con su maravilloso teatro de la nube donde cuenta sobre todo con con su experiencia y con la experiencia de olga cano pero sobre todo con un equipo de gente muy joven entonces pues esto me parece dar en el clavo estoy de acuerdo en el clavo sobre todo ahora que además él está en una situación un poco ya como de retirada del doblaje me parece muy 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 acertado por su parte y entonces bueno pues nada retomando pues volví por libre y me centré sobre todo en abaira y luego llegó un momento en que pues eso abaira ya no contaba mucho con mis servicios con lo cual me fui digamos quedando un poco sin trabajo me he centrado en la música que siempre ha sido lo mío también al mismo nivel o más que el doblaje y bueno pues ahí estamos ahí estamos Pedro este es un poco el resumen de lo que quería comentaros sobre mi profesión yo me he encontrado una profesión maravillosa porque es el trabajo más bonito del mundo en buenas condiciones es una continuación como decía antes de jugar de la infancia del jugar de la pubertad es ser muchos personajes a la vez es una de las cosas porque todos los actores somos un poco esquizofrénicos y es una de las cosas más maravillosas que tiene he encontrado grandes maestros y personas excelentes también pues josé ángel juan es bueno pues aunque yo lo conocía de antes por supuesto pero haber trabajado con él en tintín un auténtico descubrimiento y me he encontrado con muchas alegrías pero también con cierta tristeza no en el sentido de decir bueno una persona que digamos quiere funcionar de otra manera como yo he intentado y no meterse simplemente en la industria y aceptar con las orejas gachas todo lo que te digan sabes pues pues bueno pues me he encontrado con eso que en fin que que uno no puede trabajar todo lo que quisiera claro oye para finalizar juan tú crees que tu carrera profesional ha sido lo suficientemente valorada no soy objetivo lógicamente cuando respondiéndote a esa pregunta yo digamos como como director dentro de que no he dirigido mucho estoy bastante satisfecho porque porque es responsabilidad mía yo he podido repetir las cosas hasta que hasta que he quedado satisfecha sabes como director como actor cuando he estado a las órdenes de los demás pues no siempre estoy satisfecho porque porque pienso que se trabaja muy deprisa no sé creo que útil os comentó el tema de la lentitud de que en fin de que hay actores que son más lentos y que no trabajan por esa razón etcétera etcétera necesitamos yo de verdad no sé si va a sonar muy fuerte esto pero necesitaríamos disminuir la presión de la industria y trabajar un poco más cuando se trabajaba con el magnético sabes que las cosas por fuerza tenían que ir más despacio eso es lo que yo siento y por otro lado ya contestando más precisamente a tu pregunta pienso que de alguna manera soy un actor todavía por descubrir porque soy bastante dúctil y puedo hacer muchas más cosas de las que mandado por otro lado el tema de la ductilidad esto es interesante sobre todo de cara a las personas que escuchan este podcast y que empiezan a a doblar o que quieren doblar yo creo que es importante tener una primera etapa en la que uno trabaja y conoce su propia voz nada de querer hacer vocecitas ya desde el principio ni nada yo he cometido el error quizá de querer demostrar que podía hacer muchas cosas de trabajar la voz de tal y todas esas cosas y eso por un lado les ha venido muy bien porque he sido un actor comodín por alguna manera que le puedes llamar para hacer muchas cosas o personajes extraños en los que me he especializado nombres oscuros o extraños o tal pero claro llega un momento en que dicen no a juan 2 no le llames para hacer el galancito de no sé qué o el galanzazo de no sé cuánto sabes o sea no le llames porque él te va a hacer muy bien el segundo de a bordo así un poco rarito y tal sabes entonces yo creo que es mejor trabajar con tu voz y conocer las posibilidades de tu voz de tu timbre y luego ya ya llegar a lo otro sabes y en el momento en que tú tienes digamos un cierto poder una cierta categoría un estatus un prestigio de haber trabajado con tu voz saber cuál es tu sitio entonces ya puedes empezar a hacer de todo sabes que es un poco lo que yo creo creo que le pasó un poco a camilo garcía de barcelona camilo garcía pues siempre ha trabajado más o menos con su voz pero puede hacer personajes completamente distintos y en un momento dado pues empieza a trabajarlos de otras maneras y el hecho de que yo sea un actor bastante dúctil puede ser un pequeño drama esos personajes oscuros o más o menos atrabiliarios tipos etcétera que antes comenté no sólo me evitó hacer más protagonistas sino que me impidió conocer mi verdadera voz de todas maneras yo le debo grandes momentos de alegría a este trabajo y pesa más la alegría que los que los sin sabores eso está claro pero todavía estoy estoy un poquito más fíjate con más de 60 años que tengo ya creo que todavía estoy un poco por descubrir todavía estoy un poco dicen que nunca es tarde si la dicha es buena así que ojalá sea así juandors por mi parte ha sido un auténtico placer tenerte aquí en el podcast de la voz de tu vida te tengo que dar las gracias por aceptar la entrevista y gracias también a josé ángel juanes por haber hecho esta pequeña intervención me parece que ha quedado una entrevista bastante emotiva y espero que por lo menos nuestros oyentes puedan decir lo mismo de nosotros así que juan por mi parte muchísimas gracias y te mando un fuerte abrazo bueno pedro pues un abrazo enorme para ti y un abrazo para mi querido capitán jado josé ángel un abrazo